Bueno, lamentablemente cuando nos tenemos que comunicar por este tipo de situaciones y más por la persona de la que estamos hablando, no son muy agradables, pero bueno, es necesario que informemos porque hay mucha gente que amaba, así directamente lo tengo que decir, Alberto Pichimini y que lo violacaba y fue para todos nosotros el ejemplo a seguir. Y es necesario que la comunidad toda, no solo de Villa Constitución, sino de la República Argentina, sepa que hemos tenido una gran pérdida. Claro. Falleció Alberto Pichimini. ¿Me recordás? Yo no sé la edad que tenía Alberto. Él se estaba teniendo, la verdad que se me hizo una nebulosa con esto porque terminamos recién de hablar con Cristo. La verdad que estamos muy shockeados porque él estaba en un geriátrico, tenía ya una edad avanzada, como todos sabemos, una enfermedad avanzada, con 79 años no es fácil llevar adelante la situación que estaba llevando adelante. Toda la familia, en realidad los hijos y Cristina estaban siempre al cuidado de él. Habían tenido que mudarlo porque estaba en otro geriátrico y lo habían tenido que cambiar hace un tiempo y estaba mejorando su salud, no por haberlo cambiado de geriátrico, sino porque la enfermedad estaba avanzando. Bueno, habíamos tenido algunas comunicaciones con Cristina hace una semana, porque siempre había rumores que... Creo que fue una semana antes, el domingo que fue el cumpleaños, de que había fallecido. Y no sabés muchas veces, como ahora, no sabés si llamar o no llamar. Es complicado llamar a la esposa de un compañero y preguntarle si falleció. No, no, no. La verdad que no estamos preparados para hacer esas cosas. Y más sabiendo que estamos hablando del referente máximo que tuvo la UON de Villa Constitución en todos estos años, y que para nosotros fue, digamos, el fundador de la lucha obrera de Villa Constitución. Y la verdad que nos golpea a todos. Por eso es que nosotros siempre insistimos con la figura de Alberto y entendemos la... Queremos ser cuidadosos, ¿no? Porque esto es parte de algo que le corresponde, que compete a la familia, con respecto a qué van a hacer con los restos. Me parece que esa es información privada. Claro. Si bien sabemos qué van a hacer, sí que no va a haber velorio. Eso solamente le podemos decir a toda la comunidad. Y respetar la decisión de la familia. Estamos en una situación de pandemia donde no se pueden hacer reuniones de mucha aglomeración de gente. Y sabemos que muchísima gente quisiera acercarse a saludarlo a Alberto. Creo que de los compañeros históricos ya quedan pocos. Y que la verdad es que seguramente se van a estar empezando a comunicar pronto con nosotros. Queríamos darle, bueno, la noticia a ustedes que son el medio más grande de la ciudad. Y obviamente, seguramente, que aparecerá después en medios nacionales. Y bueno, fundamentalmente para toda la comunidad de Villa Constitución. Y los compañeros de los diversos talleres y fábricas que todavía siguen trabajando. Y que lo conocieron a Alberto. Y que, bueno, que tienen que saber y tienen el derecho a despedir al máximo referente. Pero que no se va a poder realizar de la manera que todos quisieran. Seguro. Bueno, es un día de mucho, mucho dolor para todos. Pablo, sí, tuviste la posibilidad de estar con él muchos años, ¿no? Sí, estuvimos cuando nosotros nos iniciábamos. Toda la camada de chicos que ya hoy tenemos 15 años militando. Él siempre fue el ejemplo a seguir para todos nosotros. La última parte del mandato, del último mandato, cuando ganó las elecciones en el 2008, que luego se jubiló, se retiró. Sabemos que había mucho revuelo en el sindicato. Y también es propio de que se te va el líder máximo y hay que organizarse. Y no fue fácil para esa condición. Estábamos justo con el conflicto de Paraná-Metal. Con un enfrentamiento entre dos líderes, Victorio y Alberto. Por diferencias políticas. Y que, de alguna manera, eso es sabido. Toda la gente siempre le brindó el apoyo a Alberto. Y ese quiebre que hubo en la UON de Villa Constitución nos signó a todos, nos marcó a todos. Yo, por lo menos, tuve la decisión acertada de estar del lado de Alberto, acompañarlo y militar. Obviamente que no era directivo, pero sí formaba parte del grupo de militantes. Y fuimos aprendiendo muchas cosas. Y bueno, fue quien, de alguna manera, se opuso a algunas decisiones que se tomaron en su momento. Que formaron, fueron el inicio del quiebre del sindicato. Por ejemplo, la compra del sanatorio de Rivadavia, en la forma que se compró. Él siempre lo cuestionó. Yo recuerdo las reuniones, cuando se hacían las reuniones de comisión directiva, que muchas veces no dejaban participar. Él siempre estuvo en contra de esa decisión, porque sabía que traía muchos problemas aparejados para la UOM. En la forma en la que se había comprado. Y creía que había que buscarlo de otra manera. Y bueno, evidentemente no se equivocaba. Y bueno, esperemos que parte de lo que él nos dejó como legado se sostenga, se mantenga. Ahora, también es cierto que, por lo menos me toca a mí, con todos los proveedores, con todos los comerciantes que trabajan con la UOM, ya sea de Villa o de otro lugar. Tanto él como Dante Manzano marcaron una impronta. Que no se puede decir que algún secretario general no dejó esa sensación de honestidad, de transparencia, que con la UOM no se puede transar, que no se pueden acordar retornos. Y eso es lo que nos enseñó a nosotros y lo sostenemos y lo tenemos como bandera en la conducción. Y también, como te digo, su vida fue siempre, pero siempre ligada y estuvo concatenada en cada uno de los actos que hacía a la conducción de un sindicato, de la UOM. Y lo hizo grande justamente eso. Y que en esta función que tenemos, normalmente, y ahí es donde sufre la familia, termina en un segundo plano porque es muy absorbente. La UOM de Villa Constitución, con todo lo que representa, con una institución tan grande y tan demandante. Imagínense que también ahora con las redes sociales o la comunicación, que está más online, se hace muy duro. Bueno, para los compañeros también en esa época, cuando iniciaban o cuando ya tenían también una edad avanzada, no estaba la comunicación tan fluida como ahora, se hacían más recorridas en los comedores y en las plantas que tal vez una comunicación por WhatsApp. Pero bueno, también él armó un equipo para que pueda cubrirlo cuando no llegaba en tiempo y forma. Esa es la realidad. Y eso es lo que hay que tener siempre, un equipo que se pueda cumplimentar con vos y sumarse a la gestión. Esto es algo integral. No, no, sí, seguro. Pero esta imagen, esta persona, Alberto Piccinini, que ya había trascendido las fronteras de la ciudad para ser realmente un prócer, podemos decirlo, por lo que ha significado... Yo siempre he estado en distintas reuniones, en distintos puntos del país, en especial en Buenos Aires, cuando yo decía que era de Villa Constitución, me decía, sí, Villa Constitución es Alberto Piccinini, ¿no? Sí, muchas veces, Elio, lo hemos hablado. Creo que, no sé si en Villa siempre se le da la entidad que se le tiene que dar a Alberto. Creo que mucha gente, o los jóvenes por ahí, no conocen lo que significó Alberto. Y tal vez a los que nos toca trabajar en esto, cuando vas a un congreso, cuando vas a algún organismo gubernamental, que saben la impronta que tuvo Alberto, y bueno, te dan los saludos y el máximo de los respetos, sabiendo que fue también diputado nacional, que no es poca cosa, y que también marcó un camino en la Cámara de Diputados. Gracias a su gestión como diputado, la UON de Villa Constitución tiene una obra social propia, que se viene sosteniendo hace años, y por la cual peleó desde los inicios, del comienzo, allá por el 74, cuando comienza la gesta política del Villazo. Y creo que, bueno, fundamentalmente ha llevado a cabo muchos proyectos y muchas ideas que se fueron concretando, y que a nosotros nos toca seguir sosteniéndolos y tratar de lograr más cosas. Inclusive en toda la estructura tenemos una mutual que es independiente de la UON nacional, y que también tiene un vuelo propio, y la obra social se encarga de la parte del área de la salud. Todo esto fue armado por el equipo de trabajo, junto con Alberto. Claro, claro. Y obviamente que le ha dado muchos beneficios a los compañeros, y ha cumplido roles que deberían cumplir otros organismos. Gracias a él y de mi parte, nuevamente, saludo para Cristina y toda la familia. Sé que la venía peleando hace mucho tiempo, y que venía haciéndose cargo de los cuidados de Alberto, como siempre lo hizo, ¿no es cierto?, y decirle que, bueno, la información se va a manejar de la manera más prudente, respetando las cuestiones privadas de la familia, y remarcarle a la gente que no se va a hacer un relatorio, que no se va a hacer, que obviamente van a esperar más adelante y que han tomado una decisión prudente, debido a que todos sabemos que muchísima gente va a querer visitarlo, va a querer despedir los restos de Alberto, y no se va a poder realizar esto. Ah, no, sí, seguro. O sea que es doble el dolor, tener esta pérdida tan grande, y segundo, no poder despedirse de Alberto a los 79 años. Yo me quedo con lo que te decía, con lo que nos enseñó, con lo que nos dejó, y sin lugar a dudas que tal vez pronto podamos lograr que la ciudad de Villa Constitución se dé cuenta del legado que nos dejó esta persona, y para nosotros, como bien lo dijiste, copio un poco, un prócer del sindicalismo de la República Argentina y a nivel mundial, siempre era bien recibido cuando fue a Brasil, por Lula da Silva, como uno de los referentes máximos, y creo que no a cualquiera le abren las puertas como se las abrían a Alberto, en cualquier lugar, yo tengo anécdotas de los compañeros que han militado con él, hasta el mismo Victorio, hasta en las embajadas de Francia, y en muchos lugares le han abierto las puertas a Alberto para que cuente toda la gesta histórica que generó con el grupo de los históricos del Villar.